Para qué una manera de la forma a nadie Recuerdo que parezca mis amigos, los que te conocían Me dijeron que piste que dijera que no sobra más por ti Que ya me olvide yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya, bueno, tú eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Que tú sigue tus felices con él, que ya yo no me interrepondré, pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a ti. Que ya me olvide yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tus felices con él, que ya yo no me interrepondré, pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí. Gracias.